La verdad que no lo podía creer. Me costó asumirlo, porque yo decía, hay muchas personas que trabajan, pero, claro, lo hicieron, ¿no es cierto?, como por todo, no solamente por la escuela, sino por lo que siempre colaborábamos con todas las instituciones. Aparte, participé, ¿no es cierto?, en otras instituciones. Pero en realidad en la escuela es donde más trabajo desempeñé. Hay que ver que hubo muy buenas docentes, que entonces, si se pudo, nos entendimos perfectamente, ¿no es cierto?, había una relación muy buena entre los docentes y la dirección, en fin. Y los chicos también, yo los chicos digo, aunque ahora son todos grandotes, ¿no?, adultos, casados, y una satisfacción enorme porque hay muchos que son profesionales, o sea, han seguido estudiando, que es lo que yo pretendía también. Se lo formaba en realidad en la escuela, como, bueno, como vos sabés también que hay que hacerlo, se lo formaba en la escuela, se los preparaba para que continúen después, para que tengan una vida más fácil, ¿no es cierto?, para más adelante. Así que yo de la escuela dejé muchísimo esfuerzo, y dediqué muchísimo esfuerzo. Dejé mucho en la escuela. Vine acá con mis hijos chiquitos, había la menor, no iba a la escuela todavía. Yo estuve en varias escuelas, tuve una trayectoria bastante larga, estuve en una escuela rural como directora y maestra, al principio. Antes trabajé como suplente en Santa Fe, en la escuela Drago, en la escuela, en varias escuelas, ¿no es cierto?, de Santa Fe. Pero después ya me ofrecieron para ir ahí, me fui, tomé pensión y me quedé, así que en la escuela rural. Es un sacrificio bastante grande, con todos los grados a cargo. A la mañana los grados superiores y a la tarde los grados inferiores. Después me casé y pedí traslado a Santa Fe, descenso de categoría, ¿no es cierto? Y entonces allí me fui a Santa Fe. Trabajé en la escuela Julio Bello, en la escuela Menábar. Y cuando estaba en la escuela Menábar, entonces ahí es donde decidí presentarme a concurso para directora. Entonces me presenté a concurso y me fui. En el primer ofrecimiento no acepté. En el segundo, Josefina, cerca de San Francisco. Un lindo pueblo, chico, pero tenía pocas docentes ahí. Así que, pero trabajamos muy bien. Y de allí pedí después, cuando los chicos ya venían un poco más grandes, para acercarme a Santa Fe, me traslado aquí, a la escuela de San Carlos. No me arrepentí para nada, porque me encantó. Me encanta el pueblo, la comunidad. Muy respetuoso a los padres, muy respetuoso a los chicos. Siempre hay alguno más pícaro, ¿no? Que seguramente se acuerda el apellido y el nombre como si fueran de ayer, ¿no? Todo, todo, todo. Uno recuerda todo, a pesar de ser tantos años. Por ahí no los reconozco ya ahora, ¿viste? Porque son grandes, pero todos me saludan. Eso es lo más gratificante para un docente. Que pasen los alumnos y que le digan adiós, directora, me dicen todavía, ¿no? Y yo les digo, no soy más directora. Elda, ¿cuántos años estuvo acá en esta institución, en la Escuela 359? Estuve más de 20 años, sí. Desde el 72 hasta el 95, 1995. ¿Y qué sintió el día que le dieron este reconocimiento? ¿Quién se lo dio? ¿Cómo se entera? Porque esto fue un acto en Santa Fe. Sí, verdaderamente en Santa Fe se hizo ya en el Senado. Pero acá me avisó el presidente comunal. Y el presidente comunal cuando me avisó yo no lo podía creer. Yo digo, pero no, pero están todos de acuerdo. ¿Quién me eligió? Todos, dice que todos me propusieron. Bueno, entonces, si me propusieron, yo no puedo decirle que no. Entonces, muy gratificante, pero me sentía así medio extraña, ¿no es cierto? Porque no esperé nunca nada. Uno ya cumplió su... Yo creo que uno cumple una función y tiene... Se debe a esa función, ¿no es cierto? Cumple con ese trabajo. Para eso nos designan. Pero, bueno, me fui a Santa Fe con el presidente comunal que me llevó. Y allá fue mi hijo, el que está en Santa Fe. Y aparecieron mis nietas. Mis nietas de San Luis. Yo, una sorpresa fue. Pero casi me hicieron llorar en realidad, ¿no? Así que lo pasé bárbaro. Muy, muy lindo. Estuvo muy lindo el acto. Muy bueno. Había mucha gente de varios... Era de varias localidades, ¿no? Pero muy, muy sencillo, lindo y gratificante. Me sentí muy bien. La verdad que me sentí muy bien. Y agradezco a la comunidad de San Carlos, agradezco a la comisión de acá, de la comuna local, a los que me propusieron, a todos. Y a los que me están mandando todos, porque hice Facebook ahora por tantos saludos que he tenido. Más gratificante que eso, no te puedo decir. A esta edad que yo tengo ya, es lo más que se puede aspirar, ¿no es cierto? ¿Elda, en qué otras instituciones también dejó su huella, dejó su marca? Después, a lo mejor que estuvo jubilada o antes. Antes también estuve en la comisión del agua potable, que me gustó. Y estaba por volver, pero no. Dije, ya estoy con el Club de Leones. Después hicimos el Club de Leones. Pero antes que eso, me llamó Ercilia Larcón. Entonces, Ercilia, ¿para qué colaboraba con el Museo del Centro? Entonces, me gustó. Me gustó el trabajo, sabía mucho. Era una mujer muy inteligente, que sabía mucho. Entonces, yo la acompañé a un encuentro de directores de museo en Santa Fe. La acompañé y me quedé con ella. Hace una o dos noches. Muy interesante, muy interesante. Ahí, un aprendizaje bárbaro que tuve. Me gustó. Me gustó muchísimo. Y trabajar en el museo también. También. Actos y demás, ¿no? Para finalizar, Elda, ¿qué se siente tener este reconocimiento? Pero más aún pensar que hay toda una comunidad detrás, no solamente por lo que se le dio en el Senado, bueno, este reconocimiento que lo estamos viendo a través de imágenes, sino también el apoyo que tiene de la comunidad de San Carlos Sud. ¿Qué es lo que usted siente hoy por hoy, a días de haberlo recibido, ya cuando ha reflexionado un poco sobre este mérito tan importante que se habla a las claras de una función cumplida, una persona en esta comunidad muy querida? Bueno, yo me saludo con todos, ¿no es cierto? El que pasa, adiós, adiós. Hay mucha gente nueva ahora, ¿no? Ya en estos últimos tiempos. Pero, este, tengo comunicación con todas, inclusive con las docentes que han trabajado conmigo, nos reunimos bastante seguido también. Así que un grupo, hacemos un grupo, nos vamos a cenar o en las casas, en fin, o celebramos los cumpleaños y demás. Así que yo sigo en contacto con toda la gente, ¿no? Y muy agradecida, eso es lo que te puedo decir, ¿no es cierto? ¡Gracias!